El octavo taller de gestación en ovinos organizado por Iñalá Estanzuela reflejó una preñez promedio de 91% con un 21.5% de preñeces múltiples y un potencial de parición de 110%. El año pasado el porcentaje promedio fue 89.4% para tres razas evaluadas, Merino, Ideal, Corridel y otras, con 13.7% promedio de multíparas y 103% de potencial de parición. La carga fetal de este año muestra que será un año con mayor cantidad de mellizos y a su vez, pese a la sequía y a la falta de comida en algunas zonas, el potencial de parición es importante. El doctor Santiago Bordaberri fue el encargado de resumir y presentar los datos aportados por nueve médicos veterinarios que realizaron 135.193 diagnósticos de gestación correspondientes a 180 establecimientos con un promedio de 751 ovinos por majada. Ha roto el fuego el doctor Santiago Bordaberri con algunos datos que a mí personalmente me han impactado, sobre todo por la productividad del ovino, sobre la base de algunos manejos específicos y sobre la búsqueda de prolificidad en diferentes razas. ¿Qué se puede destacar de esta presentación que has hecho? Bueno, primero que es el esfuerzo del conjunto de varios colegas que estamos en el ejercicio liberal de la profesión de aportar, de juntarnos para aportar la información y mostrarla en conjunto a todos. Me toco a mí la responsabilidad de hacerlo, pero represento, digamos, lo que dicen los demás. Una cantidad muy importante de diagnósticos de gestación que demuestran que hay en el país una tendencia de utilización de técnicas de mejora de los índices de procreo. Que la oveja es una máquina que si le damos de comer y le utilizamos las herramientas suficientes ella nos responde automáticamente, pero nos queda todavía un camino para recorrerla en materia de la conservación de los corderos, evitar las muertes. A ver si logramos lo que hicieron en Zelanda, bajaron la cantidad de madres, pero tienen la misma cantidad de corderos. Generalmente uno ha escuchado siempre que la falta de lluvias no afecta a los ovinos. Sin embargo, en esta oportunidad con una sequía brutal que hemos tenido, sí ha afectado la producción. Sí, sin duda. Nosotros pensamos que iba a tener un año récord con las mascaras, que estaban buenas, pero es cierto. Lo que sí es cierto es que lo que necesita para multivucular es una mejora en la condición corporal de los corderos, que estaban buenísimas. Entonces se peñaban bastante bien, pero sobre todo esperábamos una mucho mejor futura población. Igual fue un año histórico, un año bueno, pero mejores. Pero la verdad que pensábamos era que iba a ser récord, récord. En materia de sanidad, seguramente también ha favorecido de algún modo la sequía, ¿no? Sí, sin duda. En sanidad, sí, por eso estaban tan buenos. Estaban tan problemas parasitarios con podales, en la bichera también. La bichera mejoró, pero digamos el cambio no fue tan intenso. Fue un muy buen año, fue muy bueno, pero llamó la atención la cantidad de borregas preñadas que hay con corderos mellizos, que es una novedad porque no se corresponde con lo que pasó con las ovejas. Y que hay una tasa de preñez o potencial señalada para gente pareja a lo largo de todo el período sin tener en cuenta el inicio del servicio, que eso es una cosa que estamos tratando de explicar. Puede haber alguna explicación por eso que mencionábamos, pero sin duda fue una realidad que no se traduce en lo que habitualmente ocurre en el año normal. Pero fue un año tan diablo este que, bueno. Este grupo de técnicos, al igual que tú, seguramente recorren muchos establecimientos para obtener estos datos. Esta mañana aquí se ha hablado acerca de la automatización de la producción ovina o de la ovinocultura. ¿Está abierto a incorporar esas tecnologías del productor? ¿Las está incorporando? Sí, sí. Está incorporando tecnologías, sí. Medidas de manejo, como decía Rovira. A veces tecnología parece que se ha pasado hecho en un laboratorio. Medidas de manejo como estas son bastante más sencillas y más aplicables. Quizá la automatización, como vimos ahora, o hoy de mañana, que es espectacular. Para productores grandes o para conjuntos de productores, sí, sí. Pero va por ahí el camino. Como es en el mundo, toda la producción es con menos mano de obra porque no hay mano de obra. Entonces hay que tratar de buscar la automatización. Esa es la realidad. Es muy difícil hoy en día implementar muchas cosas porque no se cuenta con más mano de obra. Es increíble. Entonces, todo lo que simplifique la vida del productor para lograr hacer estas cosas va en la mejora de la producción y a través de la economía productiva de los establecimientos. Así que sí, la automatización es una realidad y hay que adaptarla a un país que necesita de eso.